Bueno, y continuamos con mucha más información. Ahora vamos a tocar un tema muy importante con Fernando González, quien nos va a hablar de cómo hacer, cómo tener los cuidados en casa cuando tenemos un paciente con coronavirus. Adelante, bienvenido. Saludos, muy buenas tardes. Fernando, ¿Cómo está? Bienvenido. Coméntanos sobre estos cuidados importantes a tener en casa cuando tenemos un paciente justamente con COVID diecinueve. Correcto, muy buenas tardes. Es de mucha importancia todos los cuidados que debemos tener en casa cuando presentamos algún paciente con coronavirus, muy aparte de que sea un paciente con síntomas o un paciente sin síntomas, porque tenemos bien claro de que pueden haber estas dos líneas y puede ser muy peligroso por el contagio. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para la protección de nuestro hogar siempre las medidas de bioseguridad. ¿En qué consisten? En la limpieza de nuestro hogar, pisos, cocina y baños correctamente. Muy aparte de que ustedes llevan la higiene todos los días de su casa, ser un poco más estrictos en esta higiene. Los pisos, mucho cuidado, los pisos pueden ser desinfectados o los pueden limpiar con detergentes habituales. No necesitamos de cloro, siempre cloro, cloro con cualquier detergente habitual podemos desinfectar los pisos. Tengo muchas pacientes con intoxicaciones por cloro, por el uso excesivo del cloro. Mucho cuidado con eso. Otra cosa que también tenemos que tener muy en cuenta es la limpieza de nuestros alimentos, alimentos, ¿sí? Todo lo que nosotros traemos de la calle, hacer la limpieza previa a guardar en la refrigeradora, a guardar en el lugar donde, en la cena, donde tienen ustedes particularmente todos estos alimentos, ¿no? Tener la higiene. La higiene es fundamental y básica. Siguiente cosa que se sugiere mucho en la higiene de la habitación. Por ejemplo, el paciente que está en un proceso pasando un COVID o posterior al COVID, la habitación limpia y ventilada. ¿Qué es lo que es? En el caso de tener alternativas, si tienen ventanas, abrir las ventanas para que haya un mejor flujo de aire o circulación de aire y tendremos mayor protección de esa manera. Esas son unas de las recomendaciones fundamentales que se indican a los pacientes con COVID dentro de domicilio. Ahora, Fernando, por ejemplo, ¿cómo hacer el traslado de alimentos, por ejemplo, a un paciente que tiene COVID-19? ¿Cómo manejar ahí ese tema en casa? Muy bien. Recordemos que para frenar el contagio tenemos que estar a dos metros de distancia aproximadamente y que la otra persona no tosa o emita secreciones. ¿Qué es lo que se sugiere? Cuando hay personas que están en casa, la mascarilla, en el caso de que van a, le van a dar los alimentos, alguna situación de esta, darle una mascarilla, ¿sí? Hacer contacto con mascarilla y darle sus alimentos necesariamente, pero para que el paciente pueda dentro de su dormitorio poder comer en el caso de que aún esté positivo para el COVID. Quiere decir, con un hisopado nasal positivo, quiere decir que está infectando todavía. Ojo con eso. Ahora también es importante conocer cómo se maneja, por ejemplo, los desechos que tiene un paciente infectado con coronavirus. Muy bien. Buena pregunta. Los desechos van desde el uso de su ropa, desde el manejo de su ropa, hasta el manejo de lo que él utiliza, papeles o servilletas que los desechan un tacho. Se sugiere que dentro de la habitación hay un tacho para los desechos que el paciente utilice. Segundo, si hay alternativa dentro de la habitación, si es que hay alternativa de que dentro de la habitación existe un baño, ese tacho solamente para el paciente. Segundo, la ropa del paciente. La ropa del paciente se sugiere no mezclarla con el resto de la ropa de la casa para que tenga una lavada más frecuente, ¿sí? Si en su casa lavan una vez a la semana, por ejemplo, toda la ropa, la ropa de los pacientes con COVID, ropa, sábanas, ¿sí? Se sugiere que sean en un laxo de máximo un día, dos días, que pase para una limpieza, ¿no? Siguiente indicación dentro de los desechos y de su ropa en este caso. La ropa, al sacarla, no, 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 no agitarla, porque podríamos eliminar las partículas virales al resto de la casa o al resto de la habitación. Ahora, Fernando, por ejemplo, cuando tenemos los desechos donde vamos a, perdón, ¿cómo decía? Fernando, cuando tenemos, por ejemplo, y sacamos los desechos sólidos o los residuos, ¿es importante tener alguna señalización tanto para los integrantes de casa como para las personas que recogen las la basura, digamos, en la ciudad? Ya, hay muchas hipótesis sobre ese tema, muchas hipótesis. ¿En qué? De que el virus cuando llega a una superficie inerte muere o desaparece. Segundo, el virus cuando llega a una superficie inerte, por ejemplo, una funda de basura. Si yo tomo esa funda de basura, si yo la toco, esa funda de basura, con desechos del paciente, no me voy a contagiar, porque no entra por la mano. Si es que yo tomo esa funda de basura y luego me restrego mis ojos, me puedo contagiar. Pero no hay un indicativo de que todas esas fundas en casa deben ser fundas de desechos rojos o agregarle un indicativo de que está infectado. Porque recuerden una cosa, señores, para el COVID en estos momentos de pandemia se utiliza la ley de la universalidad, que todo esté infectado hasta que se demuestre lo contrario. Motivo por el cual debemos llevar el señor que recoge la basura, tiene que tener sus debidos procesos y protocolos para saber que puede infectarse ante cualquier utensilio que recoja. Fernando, muchísimas gracias. Esta información, sin duda, es de mucha utilidad para quienes tenemos en casa familiares que tengan este tipo de enfermedad como el COVID-19. Ahora vamos a pasar a Quito con María Mercedes, que nos tiene más información.